Como información práctica, bueno, al final creo que no vamos a ver el streaming o estamos con ello, pero bueno, por lo menos haremos seguimiento en Twitter con un hashtag que hemos repuesto, como con di y derivar. Si os queréis twitterar o utilizar la red, no se os habrá comentado, pero hay el wifi de cortesía que se llama, la red es code syntax y el password, la UTI Altru, ¿vale? Si os queréis utilizarlo lo mismo para los dispositivos móviles o para el reglador que esto que alguien ha traído. Como sabéis, es un World Pone Day que se lleva celebrando desde el 2008, en Codesicita lo estamos haciendo unos 5 años, salvo el año pasado, que justo el sitio suele a este santo barriquín, en la economía de Codesicita, como el resto del mundo no celebran, no en todo el mundo la Semana Santa, cogen la Semana Blanca y demás, bueno, pero decidieron celebrar con la Semana Santa, y salvo ese año, el resto de años hemos venido celebrando. Un poco, se celebran alrededor de 30 países y en diferentes ciudades, aquí tenéis una lista de ellas, en España esta año se celebran, en Barcelona, y aquí en el País Basko, en España, como Estados Cares, Toronto, San Francisco, etc. El modelo, bueno, cada sitio, bueno, antolatxen da, pues, pues, coitza, peregrana, es que, bada, ploneren, edabitzailein artean, es que, adituen artean, eta, baita ere, berri, berri bezela, enumiltzen direnei, ploneren, ba, konpartitzea, ba, parte hartzea, dauden keskak, amankomuniali pintzea, eta, batez ere, ba, unkemen, aukeratu dugun eredua da, pixka bat, ba, erabitzaile batzuen, ba, esperientzia kontaltu, ez? Obduan, ba, iru esperientzia, kasos de guzu, erodeitzen, dienak eikarri ditugu, o, bueno, beraile mito di dira, eskarten deigu bereziki berailei, eta, gero, pixka bat, ba, plone, pixka, itzaldi, bueno, itzaldi, amar minutoko, amar, amago, zoiz minutoko, ba, itzaldia, gero balderekin izango dira, izkanteknikoagoa, dingo duela, ba, Mikel, lakateik, ez? kontzintia zei partetik. Esan bezala, urmaren partetik, Ioseba, mondagun leskartetik, Susana, eta gorka, bilbondagoen, dira esango dut, Europako agentzia, seguridad, bizaluz, eta, 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 azkenia izan dugu, onena dala, azkenia ezkartuko dizuegu baloratzea, baina aurreko urtetan ikusita, itzaldi oso luze bat baino, eta oso teknikoa baino, jendean nahiago dut, pizkabat itzaldi imotzak, eta horren baina pizkartea ditzegin, moduan, esterik, ikuste, esterik gabe,